...sectorial de cómo quedarse con los terrenos de la abuela en la cena del 31. Necesitamos aprender artes marciales mixtas con un entrenamiento clasificado requicandelo y traiciona revangado que chille para aplicarlo con los tíos que se quieran quedar con los terrenos. Nos ponemos un outfit adecuado para entrenar. Que comience el entrenamiento. Calentamos así la sombra. Entrenamos el movimiento de cintura. Necesitamos los brazos. Necesitamos mejorar nuestro reflejo. De cuenta que es nuestro tío. Debemos estar 31 de diciembre.